Las actividades que durante este verano realiza la Corporación Cultural de las Condes están abiertas a toda la familia y los niños no pueden quedarse al margen de ellas. ¿Y qué mejor actividad que estimular la imaginación? Ese es el objetivo del taller de magia que se realiza en el Centro Cultural en el que pueden participar niños desde los 7 años de edad. Acá aprenden a realizar novedosos trucos y a sorprendernos con estas especiales habilidades. Magia es un arte también en el que uno se puede expresar. Me gustaría ser maga cuando grande. El Centro Cultural de las Condes se encuentra ubicado en Avenida Poquindo 6570 y para mayores informaciones sobre sus actividades veraniegas visite la página web www.culturallascondes.cl El Centro Cultural de las Condes se encuentra ubicado en el Centro Cultural de las Condes se encuentra evitador enえ de ustedes. Gracias.